Hola señor Hendo, o como te dicen en el hospital, CEPA, quiero que hagas una elección. Tienes un veneno de acción lenta corriendo por tus venas, y solo yo tengo el antídoto. Matarías a una madre y a su hija para salvarte. Al doctor Gordon ya se le acabó el tiempo. ¡Señora Gordon! Escucha con cuidado, si lo haces, hay reglas. ¿Por qué? Son las reglas. Son las reglas. La llave de esa cadena está dentro de la bañera. Es una persona muy interesante. Se llama John. Tiene un tumor inoperable en el óvulo frontal. Estoy harto de la enfermedad que me devora por dentro. Parece de nuestro asesino. Estoy harto de la gente que no aprecia sus bendiciones. Parece que a nuestro asesino le gusta la primera fila para sus enfermos juegos. Hola Mark. Hola Amanda C. Va a doctor Gordon. Quiero jugar un juego. La gente es tan desagradecida de estar viva. Pero tú no. Nunca más. El juego terminó.